¿Qué es la bodega Saltanza? Hola, bienvenidos a Bodega Saltanza, bodega situada en Fuenmayor, en el corazón de la Rioja Alta, la de O Rioja. Mi nombre es Ervigio, Ervigio Adán, director de exportación de la bodega, parte de la familia propietaria. Es una bodega pequeña, familiar, con viñedo propio. Y hoy quería presentaros nuestro Sierra Mágica, Vendimia Seleccionada. Es un vino muy interesante, muy especial, porque es un vino todavía joven, afrutado, fácil, sencillo para tomar cualquier cantidad, con cualquier comida. Pero a la vez ya es un vino con cierta complejidad, que ha estado envejeciendo seis meses en barrica de roble, de roble de buena calidad. Y bueno, es un vino que, como veis, es un vino con un color muy bonito, muy intenso, muy agradable, que a la vez tiene este aroma del toque de la barrica con cierto toque de especia, muy equilibrado, muy fácil de disfrutar. Y en boca, pues, muy agradable. Un vino suave, que va bien con casi cualquier cosa que se pueda comer, desde comidas con un poquito de sabor, algún pescado graso, alguna pasta, algún arroz, cualquier tipo de carne, de embutido. Bueno, hoy hemos decidido marinarlo con un plato muy típico del norte de España. Es un plato de changurro, que es un cangrejo, un tipo de cangrejo de aquí del País Vasco, que es un cangrejo con mucho sabor y que es el tipo de vino suave, afrutado, pero con ese toque de complejidad, pues, le va maravillosamente. Así que desearos todo lo mejor de De La Rioja, un fuerte abrazo y mucha salud. Gracias.